El cantante mexicano Julio Preciado presentó graves complicaciones de salud durante el pasado el fin de semana, cuando se le presentó un cuadro de neumonía que lo mantuvo en un estado de salud crítico. Goss y Julio Preciado va al hospital por isquemia cerebral así lo confirmó su hermana, Blanca Sánchez, en un comunicado que se publicó a través de las redes sociales del cantante de banda sinaloense. De acuerdo con los familiares, la pronta intervención de los médicos, fue fundamental en la salud del intérprete que aún se encuentra delicado, pero estable. Asimismo, señalaron que, por instrucciones médicas debemos esperar 72 horas, ya que el tratamiento antimicrobiano, al que está siendo sometido, requiere de ese tiempo para ver su evolución. Ante la alarmante situación, los familiares agradecieron el cariño y la preocupación del público en torno al estado de salud del gigante de la banda y aseguraron que, en cuanto las noticias sean favorables, se notificará la recuperación total del cante. Celebridades conoce a los primeros ganadores de los Grammy Latino. ¡Gracias!